El día de hoy invité a estos 3 youtubers para descubrir quién es el mejor detectando otakus ¿Qué signo soy Akal eres? Soy Uribra ¿Y qué opinas de los Scorpios? ¿Te caen bien o te caen? ¡Te caen! Ellos tendrán una conversación de 20 segundos con diferentes personas para identificar si son o no otakus Hola, ¿qué tal? Soy Kendo Burf Y ya me conocerán como el pendejo que dice que es la mona china con voz de vato ¡Respeten culeros, respeten! Perdón, Kendo, continúa Soy signo Capricornio Soy otaku, no sé si sea otaku Este güey es otaku Yo no soy otaku ¡Oh, la verga! Bueno, yo soy tiro loco, mucho gusto Yo no me considero otaku, pero mi compa acá que se hace pasar por vieja dice que sí Y soy Gemini Ah, yo soy floppy y ando buscando un chacal que me dé duro por atrás Si creen que la persona es otaku, lo mandarán por a su derecha Pero si no lo es, lo mandarán a su izquierda ¿Quién ganará? ¡Pero, Kendo Burf! ¡Ahí está! ¡Bravo! ¡Es que acabo! ¡Ay, sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oye! ¿Sólo te sabes esos trucos o sabes más? Pues, te puedo enseñar otros más ahí en el cabrino si quieres ¡Ay! Que no nos graben porque ya me grabó una vez y se me ve el piquillo bien chiquito Yo digo de que cualquier persona que trabaje en el Oxxo de otaku, váyase para allá Vale, no, no es otaku Tú vete a mi cuarto, para allá, vete a mi cuarto, para allá ¡Córrele! ¡Córrele, güey, tú un chingue! ¿Cómo estamos, pa? A ti te conozco de algo, eh No sé de dónde, mira, yo nomás soy un reportero que ganó... ¿Qué te gusta reportar? Millones ¿Era? ¿Millones haciendo qué? Reportajes de estafas ¿Qué clase de estafas son, a ver? Pues ya sabes, ¿no? Así de que... Puedo decir cosas punables o no tanto ¿Cuál es tu perfume favorito? Gucci A ver, mi pregunta es... ¿Qué signo zodiacal eres? Soy Libra ¿Y qué opinas de los escorpios? ¿Te caen bien o te cagan? No, me cagan Son lo peor que puede existir A la verga, nunca me toqué uno de frente, para partir de su madre No, no, no No, yo creo que hay un güey escorpio ¡Hay un escorpio allá! Hola Hermoso, ¿cómo estás? Si tuvieras a MP3 y a Goku, ¿a quién te coges? ¡Ay, güey! A Ime Va, eh otaku ese cabrón Es otaku, si osi, ¿cómo no va a conocer de perfumes? Le costó porque no se debe echar No es otaku No es otaku No es otaku Es normal, es normal Este es normal, este es normal Pasando otaku Hola Hola Yo soy Narute Mucheguste A ver, Narute ¿Por qué este Blende en ese tema? Pues... Porque M A L Me parezca en TV Senseye, ¿ok? ¿Qué quiere ser? Esta está curiosa Esta está curiosa Es que lo tengo que decir así en inclusiva Entonces put... No soy curiosa Soy curioso No, yo estoy diciendo que es curiosa ser de la... ¡Aaah! ¡Émireme! ¡Cinco segundos, cinco segundos! ¿Tienes papá? ¿Qué? ¿Te parte tu madre, verdad? ¿Qué o no? ¡No, no, no, no! ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Aca fuera? ¿Y yo no estoy... ¿Aca fuera? ¿Nos vamos a ver todavía que no nos vemos después de años? ¿Tú me dices eso sabiendo la verdad? Hola, chiquito baby, ¿cómo andas, eh? Estaba... Estaba viendo desde lejos y dije... ¡Wow! ¡Qué guapo estás! Me celos, me parece el lado de... ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué voy a ese culo? ¡Ah! ¡Porque no me he bañado! No, ya, la verga, no sabe ni hablar No, no, es otaku Otaku, otaku ¿Por qué? ¡Ay, no me he bañado! ¡Otaku, es otaku, es otaku! ¡Es otaku! El que sigue, el que es Fígaro No, no, no soy Fígaro Soy José Torres Hola, mucho gusto ¿Cómo estamos? Devastado ¿Devastado? ¿A qué te dedicas? Ya que estás cansado, devastado Soy... Chalán Soy de la obra ¿Algún día has querido hacer otra cosa? ¿De ser Chalán? Pues me gustaría... Prostituta Ok, eres muy sociable ¿Cuál es tu chica ideal? No, mejor un hombre Estaría más padre, la verdad Continúo la canción, por favor Lo hice por mi... Por mi familia, por Juanito Y por... Y por... Y por toda la gente que me apoyó Desde que estaba en el suelo Y subía No es otaku José Torres, no, no es otaku Hasta la cima Es normal, es normal también Ese es otaku, ese es otaku Mira, a ti te preguntaría si tuvieras papá Pero por tu educación parece que no Así que creo que eres otaku Para otaku, para otaku Hola, muy buenas Yo soy el Rengoku norteño Y también soy Gemini Es como tú A huevo, entonces eres disocial Igual que yo A ver, si yo te digo reggaeton champán ¿Qué dices? Este, pan, pan, pan Ok, me gusta ¿Tienes alguna pareja O alguien que te interese? Híjole, pues ahorita no Estoy más interesado en... En crecer como artista Claro que sí ¿Qué clase de arte hace? Ah, pues mira Yo escribo novelas de homosexuales Se acabó el tiempo Sí, me gusta mucho a la... ¡Sáquenlo de aquí! ¡Sáquenlo! ¿Por qué usas calcetines con chanclas, güey? Es que en mi tierra Allá en mi rancho ¿Uñas verdes o qué pedo? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste coito? No, pues sí tiene un ratito Como unos seis meses ¿Te gustan las donas? Pues sí ¿A quién no le gustan? Entonces, ¿te gustan las donas? Pensé que iba a sacar más contenido Con lo de las donas Eh, ¿Yurio ya hoy? Híjoles Ah, ya voy Ah, entonces te saben los términos Ah, entonces sí eres otaku Ah, bueno, es que tenía un amigo Eso nomás lo diría un otaku Yo creo No, después Vájate lo más difícil, güey Ya vete pa' allá, vimki Ya Viendote así de simple Veo que eres una persona elegante ¿A qué te dedica? Pues... En nada Nomás es que es mi única ropa que tengo ¿Te han juzgado alguna vez Por tener una voz así como media agudita? A veces, pero estoy ayudándome con terapia a lograr algo mejor Oh, baja terapia, ok Pero es por algo, o sea, te dicen cosas y te hacen bullying Eh, un poco, la verdad Eres Spiderman de Disney Hola, ¿cómo estás? No, es que tengo a Venom Soy el del Play 5 ¿Te gustan venosos? ¿Te comerías un helado en un auto? No sé, porque... Ajá No, porque me gustaría más afuera, sinceramente Mmm... No, no te lo comerías ¿Qué haces? Nada, aquí... Estando No manches, y... Y... ¿Hace frío, no? Estoy como que nubladito acá Y así como y... Sí, nublado Sí, nublado Y en la noche hace más... En la noche hace más frío Es otaku Ok Es otaku ¿Y tú... ¿Tú ves anime? No, fíjate que no No tengo tiempo ¡Es otaku, es otaku, es otaku! Les recuerdo que si hace pregunta relacionada con anime Digan, no respondan Digan que no pueden responder algo así Hola, buenas noches, soy Joss Hola Veo que vas a la escuela ¿En qué grado estás? Ya mi último semestre, sí Ya de salida Uy, ¿qué música escuchas? ¿Cuál es tu favorita? Pues últimamente escucho mucho reggaetón Y música viejita De tipo bachata ¿Cuántas veces al día comes? Porque te veo media delgadita Ah, no De hecho, como bastante Lo normal tres veces, pero entre comidas botané bastante ¿Y sale mucho de casa o comes fuera o dentro? Pues ambas Si me invitan a salir, yo siempre jalo Y pues muchas veces es a comer Hola, buenas noches Y va el cremó ¿A poco a ti te gusta el cremó? Sí, güey ¿Y el bakudecu? ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver, dame una vuelta Buenas noches, hola ¿Eres mujer? Sí Ah, tiene amistades, socializa, come más de tres veces al día Nada, no, me atacó Es normal, es normal, es normal No eres, no eres atacó ¿Qué preguntas están rando? Pues hola, yo soy Emi Y estoy chiquita Está chiquita, muy bien A ver, ¿cuál es tu programa favorito? Eh, de televisión, mi programa favorito es 31 Minutos ¡Ah, huevo! ¿Te gusta 31 Minutos? ¿Cuál es tu personaje de 31 Minutos que te llama más la atención? Bodoque Hola, hola, hola Llego con mi guitarra ¡Cinco segundos! Eh, mi modelo a seguir es Milly Mi modelo a seguir Hola, soy Emi Mucho gusto Mucho gusto Eh, ¿te comerías un helado en el helado? No, eso no, eso no ¡Ay, ay! Pero se rió Entonces entendiste la referencia, ¿no? Ajá ¿De dónde es esa referencia? No sé si puedo decirlo Amigo, ¿qué le está pasando con la generación de ahora? Yo, tú eres curra ¿Qué es eso aquí? Chicha, me pizarra Tu pinche cola bien larga Nada más vienes acá haciendo la cola a todos Eh, otaku Eh, otaku Si veo a Milly, es otaku Definitivamente Otaku, otaku Tú vete para los otakus de la chingada para allá Ahí también Huelen bien feo ellos ¡Ay, no! ¿Cómo te identificas? ¿Me puedo presentar primero? Sí, tú dale Hola, soy Wawa Soy jugador pro de Free Fire Por mis tiempos libres Este, soy NPC de TikTok ¡Mando morirme de la! ¿Por qué me puse morirme de la? ¿Estás bien, Wawa? Por su apariencia, otaku No, otaku Hola, ¿qué onda? ¿A quién le harías el juego? ¿A Naruto? ¿O a Yedimua? Ay, me la dejas viendo A ver, este... ¿Cómo? Ay, pues si esto es dura Pues no quiero ver cómo es lo vanga, ¿eh? Ah, Naruto, Naruto ¿Qué se siente que tu personaje Nunca va a tener un final? Eh, no puedo responder eso ¿Por qué no puedo responder eso? Porque ese tipo de preguntas Me dijeron que no ¿Rem o Emilia? Ah, no, esa tampoco, ¿verdad? De Rem o Emilia Tienes que escoger a alguien ¿A quién escogerías? Se puede, chingada, madre Por su apariencia Otaku, mira a esa mecha Ni se peina Es otaku, es otaku Es otaku Nomás un otaku Se tomaría muy en serio Un evento de BR Chat Sin ofender a amigo Entonces creo que eres otaku No mames No mames que no No mames que no Ay, un gru Ojo ¿Qué onda, gru? Ay, déjame de peino Ándale Va, preséntese, no mames Yo fui antes un villano A ver, yo te veo ya grandecito Pero ¿qué te gustaría hacer? O sea, ¿cuál es tu meta? Mi meta es ser una gran persona Y ayudar a los de bajas ¿Y cómo los quieres ayudar? ¿Has visto a Robin Hood? Hay que robarle a los ricos Para darle a los pobres A huevo ¿Cómo se soluciona toda esta madre? Hay que eliminar a los ricos Ah, choclas A huevo Vergotas o vergotitas Ay, vergotas Uy, me la pusiste difícil Ay Buena Buena Te voy a hacer una pregunta ¿Vale? Si en un cuarto hay 100 nubes ¿Con cuántos te atragantas? Ay, no fui No fui a matemáticas Yo me salte eso Ay Ay, siento un pedo Es una persona muy inteligente Los otakus no se caracterizan Por ser inteligentes Así que Ay, ahí voy Ay, ay ¿Tú qué pedo o qué? Ay, ¿de qué o qué? ¿Tú qué o qué, güey? ¿Un pedo o qué? ¿Qué pedo, cabrón? ¿Qué te pasa, pendejo? Respetame, güey Ay, me vales madre No sabes quién soy, pendejo No sabes quién soy a la verga Háblale a la mano Nah, no es otaku No es otaku No eres otaku, amigo Ay, ¡vámonos! ¡No, vámonos! Que ese güey se vaya para llegar a su madre Bueno, sáquenlo de aquí A la verga No, tú vete, pendejo Pinche irrespetuoso Hola, soy Kray Travacan aquí ¿Te gusta Yerimoa? Sí, soporta la panzona ¿Qué otro tema te conoces? ¿Te conoces los de Danny Flow? Ah, sí, Danny Flow Martillaza de nero Ah, sí, también eso Pegue, la verdad Te me haces con él Sí, sinceramente, sí Te me haces con una ¿Verdad que sí? Puede ser así como tiktoker Sí, verdad que sí ¿Tienes buen costo, no? ¿Cuál es tu auto favorito? Muy bien, muy bien, lo sé Ah, eh, un BMW La verdad, estoy asombrado por esos carros ¿Reggaetón champán o chupón? Ah, reggaetón champán No puedo, sí, sí, por eso se cree ¿Te puedes mandar un saludo mejor? Ah, sí, sí, claro Un saludito para... ¿Cómo te llamas? Eh, Kendo, 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 Kendo Espérame Un saludito para Kendo Arriba Yerimoa Aquí tú no nos tiras como Krayimoa Ahí, 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 ahí Muchas gracias por seguir el contenido Muchas gracias Pues tú te habías tatuado Y creo que tienes una que otra mona china, ¿no? Sí, sí, lo sé, lo sé Sí, mucho, mucho, mucho Ese güey es otaku Ese güey es otaku ¿Por qué no se va para allá, güey? Cinco segundos, cinco segundos Hola, soy Krayimoa Este... Y fantástico de los fans ¿Qué haces todo por deducirme? ¿Cuál es tu WhatsApp? ¿Tu WhatsApp? Ven a mi casa y averiguarlo ¿Este lo puedo mandar a mi casa? Otaku ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú no eres otaku? ¿Eres otaku? ¿Qué pedo? Bueno, está bien Adiós Te voy a ir al baño Y nos vayas de acá arriba acabando Tú eres normal Tú no eres otaku Todo el tiempo Falta el último, falta el último Falto yo Tienes ropa de Saitama ¿Por qué te vistes así? Porque soy como fan por moda, ¿no? O sea, no me he visto el anime Nada más me pareció guapo Fan por moda O sea, que te gustan los pelados Te gustan calvos Exacto, exacto ¿Cada cuánto te bañas? Como un día sí y un día no ¿11 más 1? ¿12? ¿12? ¿11 más 2? 13 Ya papi, soy otaku Nomás me vi, compadre Nomás me vi ¿Te gustan los vatos? Depende cómo está el vato O sea, que si le entran, ¿no? No, no, no Yo no, no ¿Por qué está chiquito? Porque así nací Y ese es mi verdadero, yo Este, ¿quieres irse al rato? Depende con quién ¿Conmigo? Sí, ¿por qué no? Sí, 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 ¿por qué no? Si me tuve invitas Y yo no pago nada Y me resuelves ¿Vergotas? ¿O vergo... Ay, creo que así no era... Así no era... Así no era el albur, ¿verdad? Bueno, ya respondes Pero chiquito es porque me las timbran ¿Con qué te has metido? ¿Cuánto tiempo llevas en Berrechat? Un año ¿Un año? ¿Y te metes en tus tiempos libres? O sea, a veces, de vez en cuando ¿Te metes con Floplic en las noches? No, no, no Es muy personal, es muy personal Sí Otaku ¿Cómo? ¿Por qué? Es otaku, es otaku, es otaku Ve, vean, viejo Ay, no mames Es tan fácil, güey Tan fácil me sacan El mejor... No mames ¿Tú eres otaku, güey? Ahora van a pasar Y van a decir Si hicieran otakus o no Y van a decir ¿Quién acertó y quién no? Pues, la verdad No soy otaku Ninguno de los tres lo acertó ¿Entonces qué eres? Güey Furra ¿Qué eres, güey? ¡Tampoco! No, no, no No te secuestro nadie Mi nombre es Arute Y yo ser... ¿Qué? No, este... Yo no soy otaku Solamente Tiro Loco lo acertó Muchas felicidades ¡Un aplauso a Tiro! Soy Mitodai Y soy otaku Nada más Tiro Loco lo acertó No, mames No, mames No, mames La verdad es que soy hetero O sea, vamos a chinas What the fuck, bro Yo voy ¿Qué te pasa? ¿Qué? No, no, no No, soy otaku No, soy otaku ¿Qué? ¿Y quién acertó? Floppy Floppy ¿Y ya? ¡Bravo! Hola La verdad Yo sé que era muy difícil Pero era otaku El único que no lo acertó fue Floppy Por... Por obvias razones Ay, chingas Ay, por obvias Yo no era normal Era un ser humano Y los que le atrinaron Fueron Floppy Y Tiro Loco Para empezar, pues Sí, soy otaku Esperaba que menos te iba a adivinar Pero ninguno adivinó Ninguno adivinó, güey ¿Qué clase de otaku socializa? Sale Come a canal Yo le pregunté Que si es su mujer No Hola Yo soy Blinky El Rengoku Norteño Y yo sí soy otaku Y todos le atinaron Era muy obvio Hola Soy Wawa Este Y actualitos Le adivinaron Que soy otaku Y hola Yo soy Gru Y yo soy Mimo Y yo pero de otaku no está Ay, yo soy Ay, mi que moda Hola ¿Quién atinó? ¿Quién atinó? ¿Quién atinó? Nadie, nadie Nadie atinó Ay, pinche perra Bueno, pues De los tres El único que la neta le atinó Fue Kendo Porque la neta les dije Trabajo en un oxo Un otaku Conoce que es un trabajo Exacto No le pregunté De venida Oh, wow Es especial Porque te atiné a ti Entonces Tío loco Eres el ganador Para detectar otakus Señal Un aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso ¿Cómo te sientes Tío lo de haber ganado? Yo sabía de que algún cabrón Era otaku Y más con los que tenía lag Aunque se me hacía cabrón Que vieran anime Con ese poder De la Oh, ya sabía yo Que iba a ganar ¿Qué se siente Haber sido el último De todos? De la verga De la verga No No vuelvo a venir A no ser Sí A no ser que me den dinero Muchas gracias No mames ¿Qué se siente Haber perdido Floppy? ¿Qué se siente Haber perdido Floppy? Se siente injustamente Ya que obviamente Yo loco tenía ventajas La verdad Pero aún así Le hicimos lo mejor esfuerzo Chat ¿Qué les pareció la grabación? Todavía me deciden en directo Nada más quiero que me digan ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¡Ay sí! ¡Malté yo! ¡Malté yo! ¡Malté yo! ¡Malté yo! ¡Malté yo!